¿Qué tal? Nosotros somos sus amigos de Máximo Linaje. Pues aquí estamos promocionando lo que es el temita, yo te advertí, el primer sencillo de Máximo Linaje. Para toda la gente que nos está siguiendo por ahí en Facebook, pues ahí vamos a estar pendientes. Vienen muchos temas más por venir. Acabamos de grabar el segundo material ya para que lo estén esperando. En el que viene el tema Ladrón de Corazones, por ahí con mi compadre Ladrón de Corazones. Y pues para toda la gente que tiene ese momento de Evo, que decir, yo las puedo conquistar a todas. Pues esto lo vas a quitar como anillo el de Evo. Y pues ahí tenemos varias cuentas ahí. Más que nada el corte que está ahorita, yo te advertí que estamos promocionando en las radios, todo eso. Tenemos varias presentaciones, por ejemplo, ¿dónde? Presentaciones Guadalajara, Durango, Tijuana, Mexicali, Los Cabos, Ensenada, San Luis. Y el primero aquí en Culiacán, en el fronte, acá en el fronte, claro. Hay para la gente que nos dice que nos inscriba cada rato, no, pues que cuando vienen para acá, para acá. Pronto estaremos ahí, no se desesperen. Y pues echándole las ganas ahí, ¿no? Y dialectando con nuestros temas, que es lo que mejor sabemos hacer. Que nos sigan apoyando. Sí, pues esperamos que ahí que esperen con Anselmo en el siguiente disco, Ladrón de Corazones. Vienen varios corridos, canciones, una guitarra mantillita y para las que están ahí como dolidonas. Pues ahí están las canciones. Y pues esperamos, esperamos que nos sigan apoyando. Ya vamos a seguir el siguiente video también de este tema que vamos a promocionar. Y por lo pronto, pues, síganos apoyando. Ahí está en la radio, está lo que es Yota Derectin, para que la sigan escuchando, la sigan solicitando. Así es. Muchas gracias.